Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para iniciar la última semana ya de este curso? Arrancamos ya con la cuarta sección. Buenas noches, Gabriela. La cuarta sección ya de este curso de Excel básico, ¿verdad? Buenas noches, Kenia. Ya estamos por terminar, ¿verdad? Por finalizar el próximo jueves 22. Estamos ya finalizando este curso. Recuerden que hay examen final, ¿verdad? Creo que tiene alrededor de 14 preguntas igual, ¿verdad? De selección múltiple, así es que hay que irlo completando. Yo voy a hacer el tiempo el día miércoles para que lo resolvamos y eso ya quede terminado porque ya nos van a comenzar por ahí a mandar mensajes al grupo para darnos esa información y nos van a decir que a más tardar pues el jueves a las 10, por ahí, 11 de la mañana, eso tiene que estar terminado, ¿verdad? Completada la plataforma porque ya el día jueves en la noche terminamos. Y recordarles pues que lo que hablábamos un día, ¿verdad? Cierran esa plataforma. No es que usted va a decir viernes, sábado. Por ahí quizás domingo lo voy a completar. No, no, no. Para nada de eso, ¿verdad? Entonces hay que irla haciendo el tiempo para finalizarlo. Hay que ir esta semana realizando los laboratorios cortos que corresponden a cada día. Entonces, pues hay que ver cuántos laboratorios cortos tiene esta cuarta sección. Si no me equivoco, tiene tres. Mira, aquí estaría el primero. Pero veamos de qué tema es. El nombre de la primera fila en una tabla es acerca de las tablas. Y eso pues lo vamos a comenzar este día, el tema de las tablas. El, digamos, el del este sería el que tendrían que realizar el día de mañana. Insertamos una tabla. También habla de las tablas. Y aquí está el otro, ¿verdad? Que igual tiene que estar ya terminado para el día más tardar el miércoles para que el jueves ya esté completo. Este habla acerca de los gráficos y los gráficos los vamos a trabajar hasta el día jueves. Aunque quizás comencemos desde el miércoles a trabajar con los gráficos. Ya que ese tema pues es bastante amplio y hay bastantes tipos de gráficos. Aunque aquí solo, quiero ver, si no me equivoco, aquí el tema solo habla acerca de los gráficos circulares. Pero hay varios estilos. Entonces vamos a comenzar desde el miércoles con ese tema para terminarlo el día jueves. Y tenemos el examen final, ¿verdad? Entonces hay que ir avanzando con todos esos laboratorios cortos para que luego no nos, buenas noches Arely, para que luego no nos retracemos. Veamos el examen final cómo está el día miércoles de nuevo, ¿verdad? Les comento que voy a hacer el espacio para que lo resolvamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah, pues sí, miren, 14 tiene. Entonces ya miércoles tenemos que dejar todo esto, ¿verdad? Los que van al día, preguntarles, tienen ahí finalizado ya en su pestaña progreso lo que es la primera, segunda y tercera semana. El título de la cuarta sección, mire tablas y gráficas básicas en Excel, básicas, porque ya en Excel intermedio pues se ven lo que son las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos que ya no son de un nivel básico. ¿Qué tenemos para esta cuarta semana, cuarta sección del curso? Tenemos lo que es el tema de las tablas que iniciamos este día, si ya ustedes se fijaron, ¿verdad? No hay para este día, no me ha cargado, no hay para este día plantilla para trabajar, ustedes la tienen que realizar. Entonces, lunes trabajamos con lo que son las tablas básicas, martes trabajamos con la herramienta de buscar y reemplazar, el día miércoles se retoma el tema de las tablas. Aquí es donde digo que nosotros vamos a comenzar un poquito ya viendo lo que son los gráficos para que no nos quede tan corto el tiempo del jueves para lo que son los gráficos, porque hoy vamos a cubrir la mayor parte del tema de lo que son las tablas. Buenas noches Gisela, entonces mostrarles que este día no hay plantilla de descargar, miren, y yo tampoco se las compartí, porque aquí dice, elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función igual aleatorio punto entre para rellenarla. Posteriormente, practica lo que vimos en clase para aprender sobre las propiedades de la tabla. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver aquí la información al inicio. Dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. ¿Para qué vamos a convertir un rango normal de datos en una tabla? Para esto, simple y sencillamente, para que la información se organice y tener otras opciones de poder modificar, organizar, analizar y presentar esa información. Dice que las tablas son muy útiles porque, además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. ¿Cómo vamos a crear una tabla? Pues nos vamos a ir a la pestaña insertar y acá vamos a encontrar en el grupo de herramientas de tabla, vamos a encontrar el ícono de tabla. Estos dos íconos son para crear tablas dinámicas, pero como nosotros vamos a crear una tabla básica, pues vamos a elegir este. Nos aparecerá este recuadro en donde se va a seleccionar. Primero tenemos que tener una celda activa. Esto es muy importante, una celda activa dentro de todos nuestros datos que queremos que se conviertan en una tabla, ¿verdad? Es muy importante activar este chequecito de que la tabla tiene encabezado para asegurarnos que él seleccione todo. Miren, una celda activa no quiere decir que va a ser acá, ¿verdad? Porque acá no estoy en el área de los datos y es mucho mejor que él me haga la selección de todas las celdas que voy a convertir en una tabla a que lo hagamos nosotros. Ya que en el caso de, por ejemplo, yo tengo por acá el libro abierto que les compartí para trabajar el de los filtros, porque aquí voy a mostrarles también la herramienta tabla. Buenas noches, José Manuel. Aquí voy a también mostrarles acerca del uso de la herramienta tabla, entonces por eso lo tengo abierto. Este es el que les compartí, donde trabajamos los filtros y contenía dos hojas de cálculo, ¿verdad? El uso de los filtros y el de los datos. Y esta es lo que he elaborado el día de ahora, que en mi nombre le he puesto, porque solo abrí un nuevo libro, ¿verdad? Y me puse a hacer lo que nos indica por acá. Dice, ahí está el video, después lo vamos a ver. Acá, miren, dice que elaboremos esto, ¿verdad? Y con la función igual aleatorio punto entre, la rellenamos. La función, voy a comenzar a trabajar. Si usted ya elaboró esto, pues vamos a rellenarlo con la función. La función aleatorio punto entre, la voy a llamar acá para que veamos, para que se utiliza. Aquí está, miren, aleatorio, perdón, punto entre. Dice que devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Esta función se utiliza para seleccionar o establecer números al azar, sin tener nosotros que elegir un número fijo. En este caso, en el video, aquí se logra apreciar, pues que él utiliza de cantidades de 150 por ahí a 200. Entonces, como en esta función hay que incluir dos cantidades, una mínima y una máxima, entonces voy a utilizar de 100 a 300. Miren, igual, aleatorio punto entre, los argumentos de esta función son el número que usted quiere inferior y el número que usted quiere utilizar como superior. En este caso voy a utilizar el número inferior de 100, punto y coma, y el número superior quiero que sea 300. Entonces, miren, cierro el paréntesis y ahí me aparece ya entre ese rango de números que yo he establecido, un número al azar. Y esto voy a utilizar para complementar toda esta pequeña tabla que estoy creando. Miren, 125, 167, 175, 103, igual, la voy a arrastrar hacia abajo y ahí pues se va a continuar llenando de números al azar. Entonces, por eso esta función se utiliza como cuando usted tiene que elegir un número entre el 1 y el 10, ¿verdad? Usted dice, no, pues vamos a hacer sorteado algo, el que tenga el número 5, ahí le va a tocar. ¿Y cómo lo vamos a seleccionar? Pues del 1, punto y coma, al 10. Usted introduce esta función y el número que quede ahí establecido va a ser el de la suerte, ¿verdad? En este caso, pues salió el 6, ¿verdad? Igual, si yo la arrastro, miren, se va a complementar con los números al azar, ¿verdad? Entonces, aquí, eso es lo que estoy haciendo, llenando todos los datos de estos 5 vendedores. Pero si ustedes se fijan, cada vez que yo la rellene las celdas, estos datos, ¿verdad? De esta función tiene esta característica que se va a estar moviendo. Miren, lo vuelvo a arrastrar y vuelven a cambiar todos los números. Entonces, para ya dejarlos fijos, ¿verdad? Ya no quiero que se estén moviendo, no quiero ya que cambien estas cantidades. Lo que tenemos que hacer es copiarlos y pegarlos con el formato de valores. Con eso, los números ya borran su formato de origen. Su formato de origen de todas estas cantidades ahorita es de la función aleatoria. Quiero pegarlos y quiero establecerlos ya como números fijos que no se estén cambiando. Miren, entonces, lo que te voy a hacer es copiarlos, ¿verdad? Copiar y en esta misma celda, pues, quiero pegarlos, ¿verdad? Pegarlos ya, el pegado especial de valores. Miren, ahí están ya pegados y ahora, pues, ya no se va a mover porque esto ya son números que se han introducido, son cantidades directamente ya dentro de las celdas que nada tiene que ver con la función aleatorio punto entre porque le quitamos ese origen, ¿verdad? Cuando pegamos, utilizamos ese tipo de pegado en valores, pues, entonces, perdemos esa característica que tenían que era de esa función, ya que con esa función, pues, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas que al estar trabajando con ellos se van a estar cambiando las cantidades y no necesitamos eso. Ahora sí, esto ya cumplimos con esta parte de acá que dice que elaboremos esta pequeña tabla y con la función aleatorio punto entre la rellenemos. Ahora vamos a trabajar con lo que son la tabla. Miren, como le estaba diciendo, ¿verdad? No es necesario que nosotros seleccionemos todos los datos para convertirlos en una tabla, sino que basta con que tengamos seleccionada una celda, perdón, donde se encuentran esos datos. La herramienta tabla, pues, lo va a hacer. Acá está la pestaña insertar y ahora elegimos tabla. Miren, acá no hay ningún problema porque nosotros a simple vista podemos identificar, ¿verdad? Que él nos ha hecho bien la selección. Pero en el caso, a ver, voy a abrir la otra plantilla que tengo en esta. Miren, se recuerdan que trabajamos con esta plantilla, los filtros. En este caso, miren, cuando las bases de datos son extensas, es mucho más útil que la herramienta seleccione toda la base de datos porque de esa manera usted se asegura que la herramienta no se va a equivocar, ¿verdad? O sea, nosotros sí nos podemos equivocar, dejar una fila o una columna afuera. Pero en este caso, pues, la herramienta no lo va a hacer, ¿verdad? Ella va a seleccionar todas las celdas que contengan datos y con eso lo estamos convirtiendo en una tabla. Voy de nuevo a trabajar en esta, ¿verdad? Acá, tabla. Miren, ahí está. Siempre vamos a estar identificando en diferentes herramientas lo que es las referencias absolutas. Y ahí tenemos ya nuestra tabla. Vamos a ver, voy a mover esto para acá porque hoy voy a necesitar esto. Miren, cuando usted seleccione la tabla. Vamos a ver, acá lo voy a poner porque hoy necesito esta pestaña. Bueno, cuando usted haga un clic fuera de la tabla, todo está normal. Pero cuando usted active una celda de esa base de datos que ahora es una, tiene el atributo de tabla, se activa acá una pestaña. Esa pestaña se llama diseño de tabla. Buenas noches, Josué David. Esta pestaña se llama diseño de tabla y dentro de ella se encuentran íconos con los cuales se trabaja lo que es esta herramienta de tabla. Si nosotros le hacemos clic afuera, todo normal. Esto pues aparentemente es una tabla, pero no tenemos acceso a las herramientas para poder trabajar la tabla. Entonces, de nuevo, lo seleccionamos y comenzamos a identificar todos los íconos o algunos de ellos, los más importantes, que tiene la herramienta tabla. Primero, voy a comenzar de derecha a izquierda. Tenemos los estilos de tabla. Mucha gente convierte sus bases de datos en tabla únicamente por los diseños, los estilos de tabla para darle un estilo diferente, sin tener que estar ellos aplicando color y todo eso, ¿verdad? No, simplemente le gusta venir a aplicar estos diferentes diseños a las bases de datos, ya que son ya estilos así personalizados, ¿verdad? Con líneas, sin líneas, con bordes, sin bordes. Vamos a ver, voy a elegir uno por acá que resalte. Creo que con este resaltamos más. Mira, ahí está ya mi diseño de tabla. Entonces, lo primero que tenemos es algo únicamente en cuanto a la presentación de los datos, que es los estilos en los cuales podemos cambiar las tablas. Ahora, esto de acá, estos opciones de estilos de tabla son tres, seis, siete opciones, las cuales vamos a activar o desactivar únicamente con estas casillas de verificación. Por ejemplo, mire, este botón de filtro, se recuerda que ya trabajamos con la herramienta filtro, ¿verdad? O sea, se incluye dentro de las tablas lo que es la herramienta filtro. ¿Qué significa? Que si yo convierto, ¿verdad? Una base de datos en tabla, entonces automáticamente se agrega lo que es el ícono de filtro. Pero eso no significa de que yo la voy a tener que filtrar, ¿no? A lo mejor por otra razón la he convertido en una tabla, ¿verdad? Entonces, si usted dice, yo, esta es mi tabla, pero no quiero que tenga el botón para filtrar, mire, acá se lo desactiva. Y esto sigue siendo una tabla. No tiene el botón para filtrar, pero es una tabla. ¿Cómo va a identificar cuando una base de datos es una tabla? Simple. Cuando usted le haga clic y se active, diseño de tabla, significa que es una tabla. ¿Cómo va a identificar cuando una base de datos tenga una apariencia así, pero no es una tabla? Simple. Desea quitarle el atributo de tabla a esto. Se viene acá, mire, en las herramientas, siempre en herramientas de tabla, en las herramientas acá dice convertir en rango. Convierte esta tabla en un rango normal de celdas. Es decir, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Se desactivó la pestaña de tabla, le haga clic adentro, le haga clic afuera, lo seleccione y todo. Esto ya no es más una tabla. Es simplemente un rango, ¿verdad? De datos, una base de datos, nada más, pero ya no tiene el atributo tabla. Ahora, no significa que porque ya no tenga el atributo tabla, se le van a quitar estos estilos de apariencia, ¿sí? De como lo personalizamos. No, le quedan. Pero si usted quiere quitárselos, entonces se viene, lo selecciona, y acá en estilos de celda, en la opción normal, le quita ya todo lo que la personalizó con la herramienta de tabla, ¿verdad? Ya tenemos nuestra base de datos de nuevo normal sin la herramienta tabla. Entonces, así es como se pone la herramienta tabla y así es como se quita. Ahí está de nuevo. Vamos a ver, la voy a dejar ahora con ese estilo. Continuamos, entonces. Botón de filtro, se lo ponemos o se lo quitamos. Ahí decidimos, ¿verdad? Estos otros íconos dicen, esto es bien importante de la herramienta tabla, pero primero vamos con esto. Primera columna, quiere que resalte. A lo mejor son acá, como en este caso, pues que son también parte de los encabezados de la primera columna que tiene el número de vendedores. Si quiere que esos datos resalten, lo activa, ¿verdad? Quiere que resalten a lo mejor los totales. En este caso no tenemos totales, tenemos el mes cinco, ¿verdad? Pero si usted en este caso pues tiene una tabla en donde lo que tiene en la última columna son totales, pues entonces a lo mejor puede necesitar que eso resalte. Entonces, se lo activa. Columnas con bandas, ¿qué significa? Que se van a rellenar. Mire, ahí puede ver usted el cambio, ¿verdad? Siempre y cuando, de acuerdo al estilo de tabla que usted ha elegido. Igual, filas con, aquí está ya, mire, el de filas con totales, filas con totales significa que se le va a activar una flechita al final de cada, de cada fila, ¿verdad? Perdón, al final de cada columna se le va a activar esta flechita. Y usted decide qué tipo de operación va a sacar dentro de esa columna. En este caso, este 973 representa la suma. La suma de todas esas cantidades. No es necesario que se las active en todas si usted no lo necesita, ¿verdad? Pero si usted lo necesita para sacar la sumatoria, por ejemplo, del mes 1, ¿verdad? Aquí no tiene que venir usted a utilizar otra función o a venir a utilizar usted el ícono de autosumas y todo eso porque estas filas con totales de esta propiedad tabla, pues tiene todas estas opciones. Cualquier, no todas, ¿verdad? Las funciones que puede utilizarse aquí, pero hay muchas opciones. ¿Se recuerdan que utilizamos, por ejemplo, la función promedio? Mire, el promedio de todas estas cantidades del mes 1, ¿verdad? De estos 5 vendedores, un promedio, mire, es 225. En el mes 2, saquemos la cantidad mínima. Mire, las funciones que nos muestra aquí a simple vista que podemos utilizar ninguno, ¿verdad? Para dejarlo en blanco, promedio, recuento, contar números. ¿Contar números qué hace esta función? Pues contar las celdas que tienen números, ¿verdad? En este caso, pues tenemos 5 vendedores, pues son 5 números, los que están 5 cantidades, las que están ingresadas acá. 5 cantidades o 5 celdas con datos nos está identificando. Pero no vamos a dejar el de contar números. Saquemos el valor máximo. La función max se utiliza para sacar el valor máximo de una serie de celdas que contengan datos. Mire, dice que el valor máximo es este 271 y aquí lo podemos identificar a simple vista. En el mes 3, saquemos el valor min. La función min lo que hace es sacar el valor contrario al máximo, que en este caso, pues, el valor mínimo, ¿verdad? De estas 5 cantidades, el valor mínimo es ese 117. Ahora, acá tenemos la suma, que creo que fue la misma que aplicamos acá. Quiero ver, sí, aquí tenemos la suma y aquí, vamos a ver, me voy a colocar acá. Aquí tenemos acceso para venir nosotros a utilizar el asistente de funciones donde podemos buscar más funciones. Las usadas recientemente y aquí podemos cambiar, ¿verdad? Entre matemáticas y todas las diferentes categorías. Ahora, esto depende del tipo de datos que usted contenga en la tabla, ¿verdad? Aquí va a ser la función que va a venir a aplicar. En este caso, pues, casi todas son de tipo numérico porque son las que estamos utilizando. Vamos a ver, esta función de recuento es la misma, casi lo mismo hace de contar números. Nos indica el número, ¿verdad?, que hay de celdas con datos. Entonces, hemos utilizado acá cinco diferentes funciones sin nosotros tener que estarlas digitando, ¿verdad?, o nosotros teniendo que llamar al asistente, sino que esto es parte de lo que son las opciones de la herramienta tabla. Filas con totales. Si yo la desactivo, mira, se fueron, se fue la última fila y se fueron todas las funciones que ya había ejecutado, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer de nuevo para activarla? Pues, venir a activar acá la casilla de verificación de filas con totales y ahí está. Pues, de nuevo se las va a mostrar porque ya queda como registrada la última función que utilicé. Filas de encabezados, miren, si quiere que se muestren o quiere que en algún momento se los oculte los encabezados, ¿verdad?, a pesar de que ya estaban acá con lo que son los filtros, pues, también se los puede quitar, ¿verdad? No significa que ahí tienen que estar. Las filas con bandas solo son también de apariencia al igual que las columnas. Filas con bandas para que le dé ese relleno. Columnas con bandas para que resalten algunos datos de la celda dependiendo si es columna o fila. Entonces, quizás lo más importante de estas opciones sería el botón para filtrar. Se recuerda el filtro, ¿verdad? Filtro de número, filtro para seleccionar, filtro de los vendedores, en este caso sería, ¿verdad?, queremos ver las ventas en los cinco meses del vendedor tres, aceptar, aquí nos va aquí igual, el valor, ¿qué fue este? Max, no, este fue el promedio, el valor, este fue el valor máximo, pues aquí el valor mínimo de este vendedor, ¿cuántas filas hay con este vendedor? Una y aquí pues la sumatoria del mes cinco, ¿verdad? Entonces también podemos por acá venir a utilizar el filtro, miren, en cada una de las celdas, ¿verdad?, en cada uno de los encabezados que tiene esta tabla. No sé si hay preguntas hasta acá antes de continuar con la función, con la herramienta y con estos, con esta fila de totales, con estas, hola, hola. Vamos a ver por acá los mensajes que dicen, ¿todo bien? Dicen, todo bien, dice Lorena y todo bien, Janet, muy bien. También Gisela dice, todo bien. Entonces, es bien importante esta parte de acá, ¿verdad? Muy bien, Carlos, gracias. Y me voy de nuevo a aplicar esta misma herramienta a lo que es Arely, para fijar los números, Arely los copié y los pegué de nuevo dentro de esta misma área para evitar que se estuvieran cambiando. Vamos a ver, se lo voy a hacer por acá. igual aleatorio punto entre, mire, pongo uno, punto y coma, diez, se me fue, y relleno, ¿sí? Entonces, no quiero, ¿verdad? que estos números tengan referencia con esa función, entonces, lo que hago es seleccionarlos, copiarlos, porque solo copiar le da las opciones de pegado especial. Aún cuando vaya a pegar dentro de estas mismas celdas, pues no nos va a generar ningún problema. Mire, de nuevo, selecciono la celda donde quiero pegar, clic derecho, pegado en valores, y ahora ya quitamos todo lo que era los datos de origen. Ahí tenemos ya los números y ya no se nos van a cambiar porque ya perdieron su formato original de la función. Eso mismo hice acá, ¿verdad? No sé si me entendió, Arely. Sí, muchas gracias. Muy bien. Esto mismo quiero hacerlo, pero acá con la base de datos, perdón, con la base de datos que tengo acá que se recuerda que trabajamos el filtro, ¿ven? Quiero irme hasta el final, por acá está, y en estas, en esta base de datos a donde se tiene mucho más, mucho más datos, pues se ve la mayor utilidad. Vamos a ver, voy a activar, mire, las filas con totales, y en este caso, pues aquí me va a dar lo que son ya el puntaje de 1050. Cuando utilizamos el filtro, a veces, si solo utilizamos el filtro y queremos sacar totales, a veces nos puede generar algún inconveniente. Por ahí estuvimos con una participante luego de la clase viendo que en su ejercicio, cuando solo utilizamos el filtro, a ella se le ocultaba la función, le desaparecía de la última fila, y a veces son errores que da la herramienta de filtro, pero si lo fijamos junto con la herramienta tabla, pues podemos evitar ese tipo de errores, mire, y además se nos facilita, filtramos y tenemos subtotales. Se recuerda, queremos saber el total, ¿verdad? del puntaje de Argentina, 151, veamos, nos aseguramos que aquí tenemos la suma de los totales, ¿verdad? 151, cambiamos de país, queremos verlo de Uruguay, mire, 164, y acá no vamos a tener el problema de que se nos, se nos pierda la función, ¿verdad? al estar haciendo el cambio de país, porque así era el error que le daba a ella y yo me fui a comprobarlo y en algún momento me lo dio a mí también. Colombia, mire, 171, se recuerda que hicimos este ejemplo de copiar, ¿verdad? estos datos y de irlos a pegar a otra hoja o ahí dentro de otra tablita para ir generando así como un informe y lo tenemos que pegar, ¿verdad? estos datos para quitarle este valor de subtotales, pues lo tenemos que pegar siempre en formato en valores, mire, vamos a ver los datos de Ecuador, 153, entonces estamos trabajando, ¿verdad? lo que es el filtro y estamos trabajando lo que es la fila de totales de la herramienta tabla, en este caso porque queríamos ver la sumatoria, pero qué tal queremos ver sus resultados más altos, ¿verdad? su puntaje más alto, pues solo cambiamos, queremos ver el promedio, aquí únicamente acá vamos a utilizar la función porque dentro de estas otras celdas, ¿qué podemos sacar? nada más contar, vamos a ver, contar números, recuentos, vamos a utilizar cuántas veces o en cuántas disciplinas participó, pero aquí se repite, o cuántas participaciones tuvo quizás el país, ¿verdad? porque aquí en el recuento nos indica que fueron 14, vamos a ver, vamos a ver, la suma, ese es otro dato que nada más podríamos sacar dentro de estas columnas, ¿verdad? que tenemos datos únicamente de texto, vamos a ver, Brasil, ¿cuántas participaciones tuvo? 20 también y su puntaje fue de 166, miren, vamos a ver en el caso de Uruguay, todos quizás países tuvieron 20 participaciones, pero sus puntajes sí son diferentes, ¿verdad? Entonces así es como también podemos utilizar y evitar ese error que nos estuvo generando, como les digo, la herramienta cuando solo se utiliza la herramienta filtro, vamos a ver, voy a abrir este filtro y nos quedamos acá donde tenemos esto fueron 140 participaciones y un total de 1050 puntos, vamos a ver qué más tenemos entonces, estamos en esta otra tabla, me voy para aquella tabla, ¿verdad? para que veamos más utilidad en cuanto a las herramientas de tabla, ya que entre más datos tengamos, pues mayor podemos ver esa utilidad, ¿verdad? datos externos, exportar a una a una tabla, dice exporte los datos a una lista, esto ya es como una herramienta un poco más avanzada, ¿verdad? y por acá tenemos, miren, esto es bien importante, estas tres opciones para convertirlos pues a una tabla dinámica y quitar duplicados, se imaginan venimos a quitar los duplicados de una tabla como esta, ¿cuántos me va a quitar? miren, vamos a aplicarla, después la vamos a deshacer, quitar duplicados, miren, ¿en qué en qué columna quiero quitar los duplicados? ¿en país? ¿en competidor? ¿en disciplina? ¿o en puntaje? Tenemos que hacer aquí un buen análisis, ¿verdad? de los duplicados que en este caso pues queremos quitar, vamos a ver, aquí no lo voy a aplicar para no dañar, aquí vamos a venir a agregar más duplicados, vamos a ver, vamos a hacer de cuenta y caso que este es el vendedor cuatro, ¿verdad? y entonces tenemos dos vendedores, miren, hoy sí vamos a venir a hacer el ejemplo, quitar duplicados en los vendedores o en los meses, pues quiero quitarlo, ¿verdad? Vamos a ver, estos los voy a desactivar y únicamente voy a dejar activo lo de, quiero ver vendedores, vendedores, donde estaba el mes uno o el mes cinco, las columnas, vamos a ver, aceptar, dice, uno dice, se encontraron y quitaron los valores duplicados, cuatro, cuatro, quedan valores únicos, tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías o espacios, miren, ya no tengo dos vendedores, cuatro, ¿verdad? únicamente tengo un vendedor cuatro, entonces si nosotros queremos quitar, a ver, ahí está, si nosotros, ya lo deciste, si nosotros queremos quitar, ¿verdad? valores duplicados dentro de una tabla, pues también tenemos esta herramienta de quitar valores duplicados, pero tenemos que tener en cuenta que dependiendo el tipo de datos que son, si estamos depurando, ¿verdad? porque esa base de datos la convertimos en tabla y tiene demasiados valores duplicados, pues entonces sí lo podemos utilizar, dice que elimina la fila duplicada de una hoja, puede especificar las columnas en las que se buscará la información duplicada, convertir en un rango, ya sabemos que significa que le vamos a quitar el atributo de tabla, ¿verdad? y que ya no vamos a tener lo que son la fila de totales, el botón de filtro y únicamente nos va a quedar la apariencia de una tabla, el estilo de una tabla, este es el nombre de la tabla, dice, edite el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencia a la misma fórmula, ¿verdad? si aquí aparece tabla 1, es la primera tabla que usted crea, tabla 2, aunque ya la haya eliminado o quitado el formato, pues aquí va dándome el número de tabla que voy creando, ¿verdad? y también pues aquí lo podemos personalizar en cuanto a el tamaño, dice cambiar el tamaño de la tabla, los encabezados deben permanecer en la tabla, misma fila y el rango de la tabla resultante debe suponerse al rango de la tabla original, en caso que la queramos pues como cambiar de tamaño, vamos a ver aquí pues quizás hay que meter un poquito más de celdas, ¿verdad? para que nos permita cambiar el tamaño, ahora nos falta una quiero ver se me quiso se me quiere trabar aquí nos falta ver esta herramienta que se llama insertar segmentación me lo cerró me lo cerró ahí lo está abriendo de nuevo vamos a ver vamos a esperar que que cargue aquí está recuperado automáticamente nos me falta mostrarle lo que es la herramienta de segmentación esta es otra manera de filtrar dice que inserta una segmentación de datos para filtrar los datos de manera interactiva la segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos tablas tablas dinámicas esto también se encuentra en las tablas dinámicas y gráficos dinámicos lo vamos a ver después del video vamos a ver el video para ver si tiene más ejercicios de los que ya realizamos verdad y después pues vamos con la segmentación y si hay preguntas no dudas pues igual también después lo vemos bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para excel básico las tablas te pido que me acompañes a ver el siguiente video las tablas son la manera que excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada la primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos en muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento hay un registro de puntajes por vendedores los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos en su totalidad cinco meses y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego al grupo de trabajo tablas dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas las tablas dinámicas las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas en este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla también es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número 1 y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla le vamos a dar a aceptar le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño ¿por qué le llamamos pestaña emergente? porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece cuando yo ingreso al rango aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla herramientas que más adelante vamos a utilizar incluso también la tabla dinámica entre otros y uno muy importante las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva agradezco mucho tu atención prestada a esta clase este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel no te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contenido muy bien ahí teníamos ya el video de la clase de de este día este pues ya ya hicimos prácticamente todo eso ¿verdad? hasta un poco más hicimos ya me queda únicamente mostrarles la segmentación y lo voy a hacer acá porque eso se utiliza esta herramienta de segmentar se utiliza pues en la base de datos que son un poco extensas como esta y consiste en activar para cada una de las pestañas que para cada una de las de los encabezados que usted lo necesite de su tabla aquí le va a mostrar ¿verdad? cada uno de los encabezados que tenemos en este caso pues yo tengo país competidor disciplina y puntaje entonces voy a activar las que quiero con las que quiero utilizar a la hora de segmentar me interesa nada más el país y el puntaje vamos a ver se van a mostrar acá en la pantalla ¿verdad? y hay que moverlos hacia donde nosotros lo creamos lo veamos conveniente para poder ir comparando esta es una forma de filtrar dice estilos de segmentación de datos tiene para que usted los personalice según como usted los quiera colocar ¿verdad? y acá yo tengo todos los países que tengo en esta base de datos entonces yo le hago un clic al que quiero filtrar vamos a comenzar con Argentina y lo que yo haga en esa tabla en esa segmentación en esos pequeños rectángulos se van a aplicar también a lo que es mi base de datos mi tabla ¿verdad? quiero ver que se hicieron las herramientas de segmentación espérense que se me fueron no sé por qué se me quita vamos a ver vamos a poner seleccionar todo tal vez así me aparecen aquí están miren ahora el problema con la base de datos extensa es que también pues nos van a leerla filtrando ¿verdad? nos van a quedar me quedan muy abajo pero vamos a intentarlo de nuevo queremos ver por ejemplo el país de Uruguay ¿dónde quedó mis filtros? vamos a ver no sé por qué me los oculta acá cuando estoy vamos a ver voy a quitar ahora el filtro seleccionar todo y me quedan de nuevo acá vamos a voy a tratar ahora de hacerlo con los puntajes tal vez por acá no me los oculta los puntajes van desde 1 hasta el 14 quiero ver quienes obtuvieron el puntaje de 14 todos estos ¿verdad? países y todos estos competidores obtuvieron lo que son el puntaje pues en este caso mayor ¿verdad? de 14 no es que me oculte esto es que se me le aplica ese cambio a la tabla y como estas quedan abajo ¿verdad? por eso es que vamos a ver voy a tratar de colocarlas arriba para que no se me vayan miren todos los datos que no coincidan en este caso ¿verdad? con con este puntaje que yo he seleccionado usted lo va a ver que están en color gris y también en el en el en la segmentación del país cual no cumple con ese puntaje de 14 pues aquí lo podemos ver ¿verdad? de manera rápida que fue Perú entonces vamos a vamos a olvidarnos de esta tabla y vamos a comenzar a segmentar únicamente con esto ¿cómo vamos a quitar un filtro de uno de estas segmentaciones? acá está el ícono de filtro miren le voy a hacer un clic y lo voy a quitar ¿verdad? ya no tengo aquí la tabla se abrió se expandió y acá se quitaron que unos números estaban en grises y otros no ¿verdad? se quitó ya ese filtro quiero ver ahora todos los países que obtuvieron un puntaje por ejemplo de 10 ¿cuál? ¿qué país no obtuvo puntaje de 10? únicamente Uruguay y aquí lo podemos ver ¿verdad? que no está en el listado y acá pues ahora ¿qué competidores tendríamos? pues tendría que abrir ¿verdad? otra otro rectángulo de este de segmentación para saber cuál es disciplina aunque como en este caso pues se ha comprimido ¿verdad? sean los datos pues aquí los podemos analizar pero si los queremos ver únicamente con este tipo de filtro pues tendríamos que haber activado también lo que era una segmentación para el competidor o para la disciplina quito el filtro y ahora quiero ver los países que obtuvieron pues menos puntaje como por ejemplo uno mira Argentina Brasil y Colombia no obtuvieron un puntaje ¿verdad? de uno sino que únicamente Chile Ecuador Perú y Uruguay entonces aquí es mucho más práctico porque aquí los países están duplicados ¿verdad? pero en este caso los países no le van a aparecer duplicados ni los puntajes ni los competidores quito este filtro y ahora quiero ver ¿verdad? los que obtuvieron vamos a ver un puntaje de cinco ¿por qué estoy aplicando únicamente los puntajes? porque es el filtro que es la segmentación que activé ¿verdad? ¿qué países obtuvieron un puntaje de cinco? Brasil Chile Colombia quiero utilizar otro tipo de segmentación pues entonces quito estos cómo los voy a quitar si no les aparece ni botón cerrar pues simplemente los va a seleccionar y va a presionar en su teclado suprimir una vez que está seleccionado se van a quitar se van a eliminar quiero cambiar de segmentación ¿verdad? entonces me vengo y aquí tengo de nuevo acceso a cuáles quiero quiero ahora competidor y vamos a ver competidor y país de nuevo los ordenamos ¿verdad? de manera que podamos tener acceso a los tres que hemos activado si usted quiere los personaliza con un color y si no pues están bien así ¿verdad? y ahora ahora vamos con los competidores aquí tenemos todos los competidores ¿verdad? y vamos a ir filtrando ahora no con los países sino con el competidor por ejemplo Guillermo S ¿de qué países? si no tuviéramos acceso a la tabla ¿verdad? aquí lo podemos ver es de Argentina y estos son sus puntajes de dos su puntaje mínimo podemos decir que fue dos y su puntaje máximo fue catorce no obtuvo puntajes de uno cinco siete diez once y trece esos fueron los puntajes que no cumplen ¿verdad? o que él no obtuvo en las diferentes disciplinas que participó ahora ya no activé aquí el de las disciplinas pero aquí las podemos ver pero también lo podíamos haber hecho ¿verdad? quito el filtro de este competidor y quiero ver ahora el de Carlos él es de Colombia y sus puntajes fueron el mínimo de dos y el máximo de trece y aquí están los puntajes que él no obtuvo ¿verdad? quitamos ese filtro vamos a filtrar a Tomás él es de Chile y aquí están sus puntajes entonces esta es otra buena herramienta ¿verdad? de este atributo de tablas que tiene Excel con la cual pues podemos filtrar de una manera más dinámica ¿verdad? que si lo hacemos únicamente con las flechitas comprimiendo ¿verdad? la tabla uno que de esta manera pues lo podemos hacer a través de estos íconos que se llaman segmentación no sé si hay preguntas dudas sobre esto un poquito ¿verdad? independientemente de lo de cómo usted lo quiera hacer ¿verdad? por ejemplo quienes obtuvieron un puntaje de catorce los competidores Alex Elson Faustino Guillermo Oscar y Pablo todos estos competidores no obtuvieron puntaje de catorce puntos en esto es de identificar cuáles son los datos que le está mostrando y cuáles son los datos que no cumplen con ese criterio aquí lo va a ver usted con un color más traslúcido ¿verdad? al color que todos los demás datos se generan quienes obtuvieron diez puntos todos esos competidores todos estos no y el país que no obtuvo diez puntos en alguna disciplina fue Uruguay así es como se utiliza la segmentación principalmente con las con las tablas extensas y principalmente pues con las tablas que contienen bastante contenido ¿verdad? en cuanto a columnas las elimino ¿verdad? y aquí pues tengo mi otra tabla con la cual también puedo utilizar lo que es la segmentación con los vendedores ¿qué queremos ver en los vendedores? quiero ver al cinco el vendedor del mes cinco y del mes uno miren mes cinco y mes uno ¿pueden estar estas segmentaciones sobre la tabla? sí porque como acá es donde vamos a identificar ¿verdad? del mes uno miren ahora ¿qué vamos a identificar aquí si solo son datos numéricos ¿verdad? tiene que haber como una secuencia un orden de qué es lo que queremos ver en cada una de estas segmentaciones por eso tengo ahí a la mano pues esa otra tabla ¿verdad? porque en esa sí podemos ver mayor utilidad en cuanto a ese tipo de filtro ¿estamos bien hasta aquí? ¿preguntas? ¿dudas? ¿comentarios? hoy han estado bien calladitos han comenzado la semana bien calladitos ¿todo está bien? vamos a ver si dice todo bien muy bien Carlos Eduardo dice muy claro Lorena también dice todo bien vaya que bueno no se les olvide hacer ustedes este Xiomara y Gisela dice también todo bien la verdad es que no son cosas así como tan complicadas ¿verdad? únicamente requiere de que se ponga en práctica pues que ustedes hagan su tablita la rellenen y que también pues aprovechen ¿verdad? ya que les compartí esta base de datos pues que ustedes también ahí donde la guardaron porque les dije que fueran guardando esto lo abra y lo practique porque solo con esto pues yo no le hay mucho sentido practicar por los datos tan pocos que tenemos ¿verdad? pero ya cuando vemos este otro tipo de tablas entonces si ya le vemos mayor utilidad a las herramientas porque aquí la segmentación pues hasta no tiene mayor utilidad ¿verdad? abrir solo lo que son números los vendedores el otro mira tenemos los cinco vendedores queremos ver las ventas del vendedor uno en el quinto mes del vendedor tenemos que quitar uno del vendedor cinco estas fueron las ventas de él ¿verdad? en el mes cinco entonces acá pues la tabla igual se va a comprimir y vamos a estar viendo bien pocos datos entonces esto tiene bastante utilidad y también esta herramienta lo contienen lo que son las tablas y los gráficos dinámicos terminamos entonces con el tema de este día no olviden ir a realizar el laboratorio para que vayamos al día ¿verdad? con estos laboratorios cortos para que el día miércoles tengamos suficiente tiempo para realizar ya el examen final y ustedes ya vayan al día con todo esto el nombre que se le da la primera fila en una tabla de que él se llama encabezado ya sabemos que sí ¿verdad? Muchísimas gracias a usted también Carlos por estar ahí conectado ¿verdad? Agradecerles a todos por estar ahí conectados ya estamos en la última semana ya casi ya casi terminamos ¿verdad? y pues nos conectamos de nuevo el día de mañana para seguir aprendiendo un poco más el día de mañana nos toca el tema de que les dije que era se me fue quiero ver el día de mañana nos toca el tema de buscar y reemplazar así es que por ahí vamos a estar ¿verdad? no sé si hay plantilla o qué pero si no igual ¿verdad? ahí pues con alguna de las que ya tenemos miren con esa base de datos ya de filtros vamos a trabajar gráficos también así es que tenganla siempre abierta para que podamos ir trabajando porque para los filtros no sé cómo es la plantilla que está por ahí en la plataforma ya la voy a ver pero si no esa de esas competiciones está muy buena para trabajar todo ¿verdad? porque tiene mayor utilidad buenas noches para todos que tengan un buen descanso bendiciones nos conectamos de nuevo mañana a las 9 de la noche pues esperemos que hoy nadie estuvo reportando por ahí que tenía problemas con el internet con la energía creo que llovió temprano y hoy noche creo que es algo despejado y se le dice creo que la misma de tabla no pero por eso les digo tengan ustedes abierta esa de las competiciones porque esa tiene mucho más datos y así se ve un poco más la complejidad de las herramientas ¿verdad? porque con esas dedos datos a la vista no vea es mejor trabajar con un poco de base de datos un poco más grande porque así ya vamos teniéndolo en la práctica así es que esa vamos a estar utilizando feliz noche para todos hasta mañana muchas gracias igualmente gracias noches